de la ciudad de Monterrey. Público querido, y seguimos con estos jovencitos que ya me están contando todo lo que están haciendo en las vacaciones, que están entrenando, que han estado haciendo muchas actividades, ¿Verdad, jovencitos? Muy bien, qué maravilla. Gustavo Gutiérrez. Alfredo, por favor. Este, coach, el nacional que van a es en Monterrey. Sí, en Monterrey, en Bolívar, es del del treinta al seis de de agosto. Y ya saben, este, ¿En qué grupo les tocó? ¿Quiénes son sus rivales? No, la Junta Pro es el veintinueve. Y ahí es donde se deciden los grupos, depende la la participación de hoy, y cómo van llegando los equipos. Pero en general, vamos a agarrar de veinticinco a veinte, de veinticinco a veinte, van a darse el cambio. Bueno, usted da participación, entonces. Perfecto. Bueno, este, Marcos, coméntanos dónde estuvieron entrenando, qué es lo que, qué trabajaron más, qué reforzaron. Me estás comentando que tienen principalmente el equipo, bueno, el cuadro, es de titanes y de, de la Salle, pero bueno, cómo, cómo se, cómo se reforzaron entonces al final de cuentas. Sí, pues, una, la, la base de esta selección, como ya lo dijeron, es, son jugadores del equipo titanes y la Salle, ¿No? Que fueron los contendientes de la final de esa categoría. Y, este, estuvimos entrenando ya, pues, más fuerte durante las últimas tres semanas, en el campo de CEU, que, pues, hicieron ahí el favor de, de conseguirlo unos papás para. Excelente. Para poder, este, pues, tener un campo de acceso rápido y todo, ¿No? Para, para poder llegar a los entrenamientos. Estuvimos trabajando mucho con ellos, les comentábamos en lo físico. Sí. ¿Por qué? Porque nos han informado, nos hemos enterado de que ahorita en la ciudad de Monterrey está haciendo mucho calor, entonces, le dijimos, pues, tenemos que llegar con algo de condición, porque si no, a raíz los calores, no se van a querer. Aprovecharon la tarde de once a una de la tarde el calor, ¿No? Enhorabuena. Perfecto. Raulito, bueno, ¿Qué puedes decir a la gente? Invitación. Pues, que no sea apoyándonos, la verdad, tal, esto como esto también es de invitación, es por medio de los papás, todos los papás ponen de su recurso. Ok. Claro. Se buscaron, este, patrocinios para los uniformes, para, para su viaje, para todo, ¿No? Entonces, el papá es tal, que nunca nos deja, pues. Sí. Entonces, sí, a veces nos dejan a la deriva, no tenemos apoyo más que nada en el uniforme y ya. Sí, a veces nos quedamos un poco. Este, ¿Se va todo el grupo en conjunto? Eh, no, en esta ocasión, no, no viajamos todos juntos por lo que, bueno, por las situaciones que han pasado aquí en Oaxaca, ¿No? De. Otra vez. Y aparte, la distancia, este, pues, es algo considerable. Claro. Para los niños tan chiquitos. Entonces, este, pues, por ahí estuvieron los papás, este, cazando vuelos, este. Sí. Este, para Ciudad de Monterrey, entonces, unos, algunos ya se fueron, otros, bueno, en nuestro caso, nos vamos hoy en la noche, otros salen el día de mañana. Claro. Y ya, el día mañana en la tarde, entre justo la tarde y la noche, sí, ya estamos. Ya están todos allá. Pero cada quien por su. Bueno, pues, enhorabuena, este, igual, por último, este, Marco Dudillo, algún agradecimiento a los padres de familia, no sé, al público en general. Claro, pues, bueno, ojalá puedan seguir regularmente en estos eventos nacionales, siempre hay transmisiones por internet, ya les estaremos comentando a lo mejor para que hagan mención a lo mejor en el. Mandar el link. Sí, el link donde puedan haber los juegos y pues pedirle a la gente, ¿No? Que sigan apoyando al béisbol, la gente que ya apoya o la que quiera apoyar y hacer la invitación también extensiva a todos los niños para que puedan practicar este hermoso deporte. Bueno, pues, muchísimas felicidades, eh, Marcos Dudillo, Raúl Cruz, jovencitos. Que les vaya muy bien, chicos. Yo sé que les va a ir muy bien, pílines. Y recuerden que el béisbol, te lo salen. Sal y vale. Bueno, vámonos rápidamente, muchísimas gracias a nuestros invitados, el Club de Fútbol Americano y Tochito Murciélagos anuncian el segundo abierto de Tochito, así es que acompáñenos a esta información. El Club de Fútbol Americano y Tochito Bandera, Murciélagos de Oaxaca, lanzó la convocatoria para el segundo abierto oaxaqueño de Tochito 5 contra 5. El evento se realizará el próximo 20 y 29 de agosto en la unidad deportiva del Tequio, en el campo que rodea la pista de Tartán, a un costado de la alberca. Se competirá en las categorías varonil, femenil y mixto libre especial mayores de 16 años, también en infantil 8 y 12 años en mixto. Cada equipo deberá tener un mínimo de seis jugadores y un máximo de 12. En caso del mixto, cada equipo deberá tener a un mínimo de tres mujeres en el roster. Cabe destacar que el evento tendrá un cupo limitado de ocho equipos por rama. En el sistema de competencia se conformarán dos grupos de cuatro equipos, se jugará todos contra todos y el reglamento se les enviará a cada uno de las escuadras. La premiación constará de trofeos para los campeones de cada una de las ramas y souvenirs conmemorativos para los jugadores. Además se darán medallas a los jugadores sobresalientes. La descripción tendrá un costo de 1250 pesos por equipo, que incluye arbitraje e hidratación. Para información del evento, lo podrán conseguir a través de la página de Facebook Torneo Bolsar Agosto Chito 2014, con imágenes de Pablo Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Y tarán! ¡Otro fuerte aplauso! Oye, tenemos muchísimos invitados el día de hoy y está con nosotros. ¿Quiénes? Pues tenemos el gusto de tener aquí en MBM Deportes a la selección de Ademeba de la de básquetbol categoría 2006, campeones en Tabasco, de la Copa Tabasco. ¿Es correcto, profesor? Correcto. La categoría de ellos es nacido en el año 2006. Pues es un proyecto que apenas está iniciando, ¿no? Ajá. Estamos tratando de hacer la invitación a otros clubes que se incluyen a este hermoso proyecto. Claro. Si se dan cuenta, hay niños de diferentes clubes. Sí, lo que estamos viendo. Está Club Centro Básquet, Seiba Lobos, Club Abispones, Club Balcones, pues ahí tenemos un amiguito de Santel. Ajá. Y pues, esa es su primera participación en un campeonato. ¡Qué maravilla! Pues bienvenidos y también quisiéramos hablar. A ver, háblanos de este trofeo, por favor. Pues fue algo muy, muy satisfactorio. Se trabajó poco, pero créanme que hay niños muy, muy, muy talentosos en este deporte, en el cual, pues, nosotros vamos prácticamente orientándolos, pero ellos se encargan de esos resultados. Claro. Fue en Villahermosa, Tabasco. Hubo participaciones como Chiapas, mismos equipos de Tabasco, Veracruz, y pues en su categoría fueron seis los equipos. Las finales estuvieron súper bien, pero miren, ahí está el esfuerzo de los pequeñitos. Un resultado. Un resultado. Bueno, como dices, profesor, hay niños de diferentes equipos. Entonces, estamos hablando que esta es una selección. Exacto. No es un club que va a representar a Oaxaca, ¿no? Es una selección de varios equipos donde tú seleccionaste a los jugadores que tú creas aptos para representar a Oaxaca. de hecho, el proyecto lo lleva una directiva perteneciente a Demeba. Ahorita se va, se está haciendo de una liga que está establecida, pues, la participación, se toma en cuenta la participación de esos equipos y se van seleccionando a los, pues, más destacados, ¿no? De cada uno de los clubes que están inscritos en esa liga. La liga está en CEU y, pues, de cierta manera, también abrimos la invitación para los demás clubes que, pues, no están enterados, ¿no? Que, pues, existe esta forma de, de cómo poder trabajar y, pues, de antemano los que ya estamos, pues, a trabajarle duro. ¿Y cómo los pueden contactar? ¿Ahí en CEU? Sí, en CEU está la... En CEU está la liga. De hecho, los días sábados, las jornadas son desde las ocho de la mañana hasta las cuatro a veces de la tarde, prácticamente todo el día estamos ahí, pero sí, ahí desde la categoría dos mil siete, ya formando selectivos, hasta, me parece, noventa y nueve. Perfecto, pues, muchísimas felicidades por este gran trofeo y me gustaría en lo personal, yo creo que a todos, más el público, conocer a estos campeones, estos ganadores, que se presenten, con su nombre, la posición y, digo, el equipo al que representan. Venga, vámonos. Le diría a Brian, este, pues, poste nada más, número catorce. Número catorce, ¿con quién, este, a quién vienes representando? ¿Qué equipo? ¿Con qué club? Avispones. Avispones, venga, que sigue, vámonos, recibo. Eduardo Antonio Santiago Marino, y yo soy Ala, y soy el número diez. Eso, mero. Julián Villanera Cruz, este, yo soy Ala, y... ¿Con quién me representas? Alcones. Alcones, perfecto. Muy bien, a ver aquí, chiquitín. Me llamo Brian Silva, y soy número doce, y trabajo en Ala. Eso, perfecto, muy bien. Allá atrás, ahorita nos vamos. Avispones. 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 Soy Axel, yo, que el chico ya, Luis, soy poste, y tengo el número ocho. Sí, parece como Horacio Llamas, ¿verdad? Sí, más o menos, más o menos. La complexión del poste mexicano. Venga, a ver. Yo soy Carlos Luis Ruiz, yo juego de poste, y vengo, representando a Oaxaca. Perfecto. Eso. Perfecto. Mi nombre es Cristian Daniel García Aguirre, juego de centro, tengo el número ocho, y vengo representando a Oaxaca, y a mi club, se iba a la voz Oaxaca. Excelente. Vamos un poquito más rápido, jovencitos. Yo me llamo Luis Iván, vengo representando a Oaxaca, y soy de Lodos, Oaxaca. Perfecto. Mi nombre es Jesús Diego de Grado Juárez, y vengo representando a Oaxaca, mi número es tren. Perfecto. Mi nombre es Gael Ruiz, vengo representando a Oaxaca, y del Club Santel, soy el número trece. Perfecto, y por último tenemos a... Aníbal Emilio Méndez Galguera, soy poste, y soy el número doce, y vengo representando a Centro Vasco. Muy bien, chicos. Enhorabuena, muchísimas gracias. Pues un aplauso por el triunfo que tuvieron, y ven las medañas nada más. Va a ser un comentario rapidito, por favor. Pues únicamente agradecer a los papás, que créanme que sin ellos esto no avanza. Igual la invitación a algunos patrocinadores que se puedan acercar con nosotros, que la verdad las necesidades son muchas, pero creo que si nosotros estamos buscando, también vamos a poder encontrar algo que venga a apoyarnos. Y aparte, que el talento está así. Exacto. Va a apostar muy bien seguramente, ¿verdad? Y de que hay buenos basquetbolistas en Oaxaca, los hay. Tienes toda la razón. Es cuestión de darnos oportunidades. Muy bien, pues despedimos con un aplauso, chicos, para ustedes. Y nos vamos a corte. Regresamos con más de MDM Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!